Ok chicos, posición de oración Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Porque hoy terminamos una semana más de labores educativas Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordios Posición de oración Después que termine de orar Voy a monitorear la asistencia Así que tengan la bondad y enciendan sus camaritas Vamos a orar Bendito Dios y buen Padre celestial, amoroso, Rey de gloria Gracias, queremos darte por un nuevo día Por un nuevo despertar, por tu amor Porque tu amor se refleja en nuestras vidas, en nuestra familia En tu misericordia que son nuevas cada día Dios de Israel, te pido por la vida de cada uno de estos hijos tuyos Señor, tus pequeñitos Dios de Israel, que seas bendiciendo sus vidas Bendiciendo a su familia Que les den la inteligencia y la sabiduría Que traigas a su mente y recuerdes todo lo que hayan estudiado Que pongas en ellos un espíritu de obediencia De honestidad, Señor Porque tus ojos se atalayan toda la tierra Y tú sabes aún las intenciones de nuestros corazones Bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén Bueno chicos, estamos listos Déjenme, vamos a darle la oportunidad a otros que están queriendo ingresar Bueno, les voy a enviar el link de nuestra pruebita del día de hoy No he apagado mi teléfono Porque voy a enviarles el link Ya algunos les envié el link Pueden ir realizándolo Si se les presenta algún problema Me dicen, por favor Ok, voy a activar En este momento Me esperan, por favor Tengan paciencia Hoy tenemos el tiempo para trabajar El kinemías Podemos empezar El resto Ya un ratito Me esperan Tengan la bondad Déjenme habilitar ese link Y ya habilitamos el nuestro No se preocupen Que todos vamos a dar nuestra evaluación El día de hoy Bueno, lo que vamos a cerrar Y ya hay un ratito Ok chicos, estoy ayudando a alguien que me está escribiendo de cómo ingresar, entonces ya les estoy dando las pautas, los que tienen levantadita la mano ya les ayudo, un ratito, ¿sí? Ok. Ok. Ok, ya pueden ir, los dos que nombré ya pueden ir jugando, ya está habilitado. Ahora sí, vamos al otro grupo, ¿sí chicos? Estamos listos con ustedes. Ok chicos, ahora sí, con ustedes voy. Vamos a ingresar a nuestra lección. Déjenme salir de aquí y regresar a mi quiz. Si escuchen el chup, es porque ya están trabajando. Ahora nos toca a nosotros. Déjenme moverlos a ustedes acá y ahora sí tener la libertad para trabajar con ustedes. Este panel que también no me deja trabajar. Ok chicos. Vamos a ir a trabajar con el nuestro. Con nuestra poedita. Vamos a empezar. Les envío el link. No se pongan nerviosos, que está todo sumamente fácil. Recuerde que hay selección, de pronto no es una sola respuesta. Son dos. Quizás tres. Les envío el link. Estamos listos. Para empezar. Están que me escriben, no sé. Por eso que no tengo habilitado el teléfono, porque están, escribe y escribe y escribe. Y hermana, que quiero envío el link. Y hermana, y hermana, y hermana. Están desesperados. Ya, para octavo B, está habilitado. Vamos a ir al octavo A. Cualquier preguntita ya mismo. Espérense, que ya se me pasó el octavo A. Ya, octavo B está habilitado. Octavo A. También, vamos, vamos, vamos a habilitarlo. Ok. Octavo A, también puede empezar. No se olvide, para ingresar, debe escribir su nombrecito. Bueno, voy a, mientras usted está allí jugando, yo voy a hacer unas referencias para los que recién van a ingresar. Ok. Ya les digo, ya les digo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Los que no pueden ingresar, ya les voy a buscar la manera que empiecen. Gracias. 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 Ahí está su código 007101 para los que no pudieron ingresar directamente al link. 007101. Ahora sí. Dímela porque tienes levantada la mano, hijo. No, hermana, era lo mismo que le estaba diciendo por WhatsApp, que para los que no se podían unir, que pongan el código, que inicien sesión y pongan el código. Ok, hijo. Gracias. ¿Qué es? Ah, ya, eso también les iba a indicar. Escriben en Google, ver en una pestañita, Quisis. Allí está Quisis. Y usted va a buscar Quisis, pero dice, ya les indicó dónde. Puede ingresar al primero que le aparezca porque usted es estudiante. O los que solo escriben Quisis y dan Enter. El que es solo para estudiantes. Aquí está, mire, por estudiante, Quisis. Es para los que los estudiantes puedan jugar. Ok, chicos. Porque el que está aquí es para los maestros y ese es para ustedes, para estudiantes. Ok. Este, Nicole, dime. Tenías levantada la manito. Igual les vuelvo a poner el código. Ahí está el código. No, no me salía esto a mí, mire. A mí me salía. Me salía, pero ya ahorita puedes jugar. Ya puedes jugar. Ya puedes ingresar. Me salía eso. Pero yo ingresé acá en Google y ahí me sale eso. ¿Ya? ¿Y vas a ingresar recién? Sí. Quisis para estudiantes, for students. Ahí te piden el código y escribes tu nombre. ¿Ya? Ahí sí, ya estás ingresando. Sí, ya. Solo la es. Ya, hija. Dime, Noemi. No te escucho. Bueno. Brianna, por favor, encienda su cámara. No quiero ver esa imagen que tiene allí. Dígame, se tiene que levantar la mano. Este, que Daniela quiere ingresar a la clase. No, ya es tarde. Les di siete minutos para poder ingresar. Más, ocho. Flores, su cámara. Madre, ley, su cámara. Bueno, algunos van a apagar su cámara porque están jugando. Eso sí lo sé. Brittany, dime, ¿qué tienes levantada en la mano? Licenciada, buenos días. Lo que pasa es que no nos salen a nosotras para iniciar el juego. A ver, otra vez. Les doy yo iniciar. ¿Ya? Ya, mira allí, hija, si puedes iniciar. Nuevamente iniciamos. Lo que pasa es que tengo problemas con la computadora, chico. Entonces, ya ahí ya la cosa mejora. Nuevamente. Yo. 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 doy. Yo. Gracias. Algunos han ingresado, pero no están jugando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Intenten nuevamente ingresar. Intenten nuevamente. Dime, Matilde, que tienes levantada la mano. Es que, hermana, no me sale nada para poder jugar. No te sale. No, parece que estuvieron en sala de espera. A ver, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. ¿Allí? Nada. Les vuelvo a enviar el código, ¿ya? Les reenvío el código. Déjenme reenviarles el código, déjenme salir de aquí. ¿Qué? Gracias. Gracias. Ahí está nuevamente el código, 007101. Ingresen nuevamente con el código, 007101. ¿Pudiste, Matilde? No puedes ingresar. Espera. Ya te voy a abrir otra vez. Igual ahí está el código, vuelvan a ingresar. Déjenme salir de aquí. A ver, porque no pueden ingresar ustedes. Déjenme salir de aquí. Déjenme nuevamente ir acá. A ver, el que no puede ingresar, el que no puede ingresar, le doy un nuevo código. Cópienlo. 66-0086. 66-0086. Miren si pueden ingresar allí. 66. OK. 0-0-86. Ahí sí, Matilde. le doy un nuevo código, 66-0086. Ahí están ingresando los que no pudieron ingresar. ¿Sí puedes, Matilde, ya? Ya, para los que no pudieron ingresar. Ahí está el nuevo código. 66-0086. 66-0086. Ya, Matilde, sí. Ya, OK. 66-0086. 66-0086. Recuerden que, si usted ya hizo en la primera, así usted ingresa en la segunda, yo tengo los códigos y sus listados aquí. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Aquí escriban Quizzes. Una vez que ingresen en Quizzes, van a ir donde dice For Student. Y aquí da clic. Ingresa un código para unirse. Ahí ingresa un código y se puede unir. Ahora los que por primera vez deben registrarse. Se registran, como yo les envié el audio ayer, con una cuenta, con un correo electrónico de su mamá, de su hermana. Y automáticamente les sale. Le aprueban y le va a ir. Ingrese un código. Usted ingresa el código y luego le piden su nombre. Escribe su nombre, nombre y apellido, claro está. Y empieza. El código es el que yo envié. Ese debe ingresar. Vamos a ver nuestro código aquí. Y tenemos nuestro código. Seisenta y seis, cero, cero, ochenta y seis. Seis, cero, cero, ochenta y seis. ¿Cómo yo me pude unir ya? Estoy uniéndome a su reunión. Pero como yo no soy estudiante, no la voy a hacer. Vamos a ver el panel de datos. Recuerde que debe tener su nombre y apellido. Nombre y apellido para que yo tengo que registrar su nota. No tiene su nombre y apellido. No tiene su nombre y apellido. ¿Cómo voy a registrar su nota? Madeline Medina, Edinson Jiménez, Ivana Barragán. Daniela Corbeña, no han podido realizarla. No sé por qué. Jeanne DLRG, no sé quién será Jeanne DLRG. Algunos ya están, mira, recién están ingresando algunos. Están trabajando. Madeline, no sé, no puede ir. Estás adentro, Madeline. Edinson, estás adentro. Daniel Corbeña, estás adentro. Estás dentro del juego, pero no hasta ahorita he contestado nada. Algunos ya están por terminar. Algunos ya están por terminar. Gracias. 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 ya sigues avanzando ahora si te voy a avanzar y menos recién Brianna Vera también Daniela ya pudo contestar una Emilante Parra ingresó así termine la clase igual queda habilitado para que ustedes puedan concluir el que no pudo ingresar al juego me escribe